Bueno, un trabajador de ICI ya vino por el módem, ya se llevó el módem, él dijo que nos iban a dejar de estar llamando para solicitarnos un pago que por ahí parecía que estaba pendiente. Pero ya el joven se lleva el módem de ICI porque lo tuvimos que dejar, pues daba un mal servicio y desde hace medio año nos estaban llamando para decirnos que teníamos una deuda, pero no era tal. Lo que pasa es que creo que lo que querían era el módem, nosotros nunca dijimos que no lo entregáramos, al contrario, pedíamos que vinieran por él para quedarnos ya sin deuda. Así pues el asuntacho. ¿Qué pues? Buen día. ¿Cómo estás compadre? A toda madre. ¿Cómo estás en Oaxaca? La semana entrante creo. Sí. Muy bien. Por allá voy a ir a visitar los lares de tu pa. Sí, te vas a llevar a su gato. ¿Eh? Te vas a llevar a tu gato, dice Ani. A su gato. No, voy a buscar una gata para ir a ver. El gordo, el archinche, el bigote. ¿De aquí bailas? O las gatas que quieras. ¿De aquí faltan? Nada. Ah, órale. Bien pensado, así debe de ser. Ay, aquí estoy grabando y una mariposita anda rondando. No sé si ya quitaron el aparato ese. No, creo que está haciendo un recibo. Para, para dejárnoslo ya, que no nos cobren. Lo que según dicen que debíamos. Yo pagaba yo con anticipación para que me dieran un buen servicio, pero en ese no lo hicieron así. Sí, ellos pues dan el servicio, que tampoco está muy bueno el de, el que acabamos de poner de, ¿qué se llama? No, no recuerdo cómo se llamó, pero es otro, otro nuevo. Otro nuevo. Y al menos sí nos funciona más o menos el, el internet. Ya viene a dejar la, la hojita. Aquí ya no alcanza a ver. Pero así vino el fulano. Ya le corto la grabación. Al menos sí ya, ya el fulano se, se lleva al modem. Dejó un comprobante. Y con ese comprobante, pues ya yo creo nos van a, a dejar de, de estar llamando. Para pedirnos que, que debamos pagar algo que no, ya no nos correspondería. Estamos sin deuda y, y todo muy bien. Así pues el asuntacho. Adiós.